6, 7, 8 La crítica al poder real ¿Quién es el que genera miedo? ¿Cioli por debatir modelos a fondo? ¿O Macri con estos anuncios que generan intranquilidad y preocupación en la gente? Un gobierno que escuche, que dialogue, ese es el cambio central. Después están los modelos económicos, todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Están los modelos económicos, todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. ¿Las importaciones? ¿Se abren las importaciones en la Argentina? No, hay que reabrir, por supuesto. Nosotros dijimos que hay que terminar con el cepo. Vamos a tener que volver a cerrar las fábricas y los productos chinos vuelven a inundar a la Argentina. Trabajadores de la industria del calzado arrojan zapatos en repudio a la política del gobierno. ¡Estamos muriendo de hambre! ¡Yo no tengo para de comer a mis chicos! De agosto a septiembre aumentaron las quiebras en la capital en un 92,98%. El dato es alarmante. Que la gente tome nota, parece la cosa más natural del mundo. No es una campaña. Si se dice, vamos a abrir la importación a todo. Bueno, se va a importar de todo. Implica que va a haber un decaimiento de trabajo. No volver a cambiar para volver a los 90 o volver hacia atrás. Por eso es lo que vivimos, por eso mismo. Cuidado porque los argentinos tenemos esa tendencia, en vez de valorar lo que hay que sostener y defender, de querer cambiar todo. Según esa lógica, el masismo también busca generar miedo. De acuerdo con Macri, que no me cuenten, porque no quiero que el país vuelva a los 90. Ya sufrimos mucho. Ya vimos cómo se cerraban las fábricas. Ya vimos cómo los chicos perdían su empleo. En Córdoba yo estuve miles de desempleados por políticas equivocadas. Después continuadas por De la Rúa o el manifiesto irresponsabilidad. Además, Macri se plantea como lo nuevo. ¿Quién es lo nuevo? 20 años de la patria contratista son lo nuevo. ¿Quién es lo nuevo? Los peronistas que tiene con él. Rodríguez Larreta, que fue funcionario de todos los gobiernos, desde Menem hasta la Alias. Eso es lo nuevo. Entonces, no hay que mentirle a la gente. Hay que decir que ellos son la vuelta de la derecha. Yo soy peronista de nacimiento, soy y moriré peronista. Es muy difícil votarlo a Macri. A usted, frente a un eventual balotaje, no lo veo votando a Macri. No tengo ninguna posibilidad de votar a Macri, eso lo tengo claro. Yo voy a hacer lo imposible dentro del término de la democracia para que Massa tenga el acompañamiento de la ciudadanía. Si el 25 de octubre esto no se puede plasmar, mi voto peronista va a votar al candidato peronista. Esto está claro, nosotros no vamos a votar a Macri. Esto es terminante, concluyente. En ninguna circunstancia votaría a Macri. ¿Y en un balotaje? En ninguna circunstancia votaría a Macri. Si equivocamos con Macri, yo no tengo ninguna duda. Y por eso es que somos disidentes de la Convención Nacional, que hemos elegido algunos otros países. Pero todavía hay muchas chances de que Macri sea presidente. No, pero yo no diría... Miren, si los argentinos creen que un hombre de un pensamiento conservador, liberal y aristocrático, le va a resolver las cuestiones a los sectores más vulnerables, yo no creo que sea así. Yo no sé si el obrero de la matanza que me está viendo va a pensar que Macri se va a poner del lado de las paritarias, los trabajadores o del lado de las grandes empresas y corporaciones. Eso es natural en él. Pusieron en boca de Lavagna que votaba Macri. Y el propio Lavagna salió así que él no vota a Macri. Como dijeron que Felipe Solá iba a votar a Macri. Y el propio Felipe Solá dijo... Lavagna también lo pusimos acá, eh. Lavagna dijo que no iba a votar al frente para la victoria. No, entonces... Pero no, no. Entonces, ¿cómo la ponen? Lavagna vota a Macri. No, no, no. Acá, Sergio, Lavagna dijo que iba a votar por Macri. ¿Se inclinaría por votar a Mauricio Macri? No, de ninguna manera dije eso. En el diario Clarín, de la Sota no vota a Scioli. Y Lavagna, en principio, vota a Macri. Existen permanentemente lo que en política se llaman operaciones, que lo que cualquier ciudadano común llamaría maniobras. Maniobras desagradables, donde se inventan cosas, se sacan cosas de contexto. Sergio, Lavagna dijo que iba a votar por Macri. ¿Cómo la ponen? Lavagna vota a Macri. No, no, no. Sergio, Lavagna dijo que iba a votar por Macri. La conclusión de eso es que Lavagna vota a Macri. Y Lavagna dijo que no vota a Macri. Y Felipe Solá buscaron instalar algo parecido. ¿Y qué dijo Felipe Solá? Ojo que con Macri se viene el ajuste, la devaluación y la quita los subsidios. Lo dijo Felipe Solá. ¿Imaginás a algunos sectores peronistas asustados con la posibilidad de que una opción antiperonista, como es Cambiemos, se quede con la triple corona? Sí, sí, imagino eso, sí. Algunos sí. Algunos sí. Creo que sí, que hay mucha gente que no volvería para atrás, ¿no? ¿Vos tenés ya decidido a quién le vas a en el balotaje? No dije por quién le vas a votar. Dije que a los peronistas nos cuesta muchísimo votar a Macri. Sí, sí. Atacan a la telepública por promocionar su programa siguiente en el corte del anterior, como hacen los demás canales, pero evitan el debate de fondo. Año 1980. Vamos a escuchar el plan económico de la dictadura de Martínez de Hoz. A ver si no hay algo de actualidad en esto. En primer lugar, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Creemos que lo que dice el flujo del mercado, en términos de cuál va a ser nuestro dólar equilibrio. La eliminación de los controles de cambio. El CEPO desaparece el 11 de diciembre. En segundo término, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Cero límite a la exportación, cero retención. Tercero, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias. ¿Se abren las importaciones en la Argentina? Hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir, por supuesto. La libertad de importar. Todos salieron a criticar que había salido eso en el medio de Fuego para Todos. Fuerte campaña ultra K de miedo a Macri. Una cosa muy brutal, anoche en el entretiempo de Fútbol para Todos. El spot en sí mismo, la publicidad, es una porquería realmente. Campaño de miedo, ¿no? Sí, exactamente, se vio en el Fútbol para Todos. Se ponga adelante el que fue dicho tal cosa en Fútbol para Todos a saber si lo que se dijo fue verdad o no. Lo de Martínez de Hoz y Macri que yo vi, era exactamente igual. O sea, que eso habla de dos personas que tienen una misma ideología política y una misma manera de proceder. Sin embargo, en todos los diarios se habló de, como, ¿dónde lo dijeron? Pero sí parece como que lo que se dijo quedó como lavadito por ahí. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso no es muy importante lo que se dijo. Lo importante es que lo dijeron en el partido de Boca. Mirá. Bueno, sí. Cada vez más apoyos a Scioli. Estamos en comunicación con el líder del movimiento Patria Grande. Las fuerzas de izquierda que nos reivindicamos de izquierda, nuestro principal objetivo tiene que ser que el PRO no gane el gobierno en la Argentina. Entonces, no compartimos la idea del voto en blanco. Nos parece que lo que está en juego en la Argentina el 21 de noviembre es algo importante. Si bien nosotros tenemos muchas diferencias con el Frente para la Victoria, con lo que expresa Daniel Scioli, no podemos decir que es lo mismo que la Argentina la gobierna el PRO, a que la gobierna el Frente para la Victoria. El Frente Renovador chaqueño apoya a Scioli. El gobernador electo, Domingo Pepo, encabezó una conferencia de prensa con referentes de ese partido y acordaron que en el ballotage le van a brindar su apoyo al Frente para la Victoria. ¿Por qué Scioli tiene que ser presidente de la nación? Porque Scioli representa el federalismo, pero no declamado, el federalismo real, efectivo en la toma de decisiones, en la participación de las políticas de Estado, en los programas de gestión. Realmente hemos encontrado respeto, diálogo, posibilidad de trabajo en equipo. ¿Cómo entendés vos que quienes están en contra de Scioli, por decirlo de alguna manera, no hablan de lo bueno que puede hacer Macri, sino hablan del odio que le tienen, qué sé yo, a Cristina? Primero quisiera que Perón diga lo que va a hacer. Que lo diga. Que tengan la honestidad y de corazón de decir lo que van a hacer. Es muy triste que tengamos que debatir a Durán Barba. No es en contra de él, sino es, muchachos, hemos hecho esto, estamos haciendo esto y queremos esto. Diría que no vote en contra nada, sino que vote a favor del proyecto nacional y popular. Hice un examen de conciencia, ¿no? Y me di cuenta que la persona que yo tengo que votar es Scioli. A pesar del gran enfrentamiento que yo tuve con el gobierno, desde muchos lugares que ya la gente conoce, soy un tipo crítico. Pero yo como ser humano no puedo permitir que el presidente de los argentinos sea Macri. O sea, no lo puedo permitir. Y no lo puedo permitir porque él responde, de alguna manera, claramente al neoliberalismo. Esas recetas de mercado, tomar al país como si fuera una gran empresa, y los seres humanos como si fueran empleados, y hablar de costos y de beneficios y de ajustes. Eso ha generado mucha tristeza al país y mucho dolor. Nos visitan. El vicepresidente primero de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, Juan Carlos Lascurain. Y el economista Andrés Aciaín. ¡Debate a fondo! ¡Susay, siete, ocho! Un actor imprescindible en la escena. La obra habla de mujeres que han sido referentes en la vida de este personaje. ¿Cuáles han sido las tuyas? Todas. Todas y cada una de ellas. Yo soy muy mujeriego, me crié entre mujeres. Tuve un grupo de seis o siete u ocho amigas. Se hizo siete u ocho amigas. La vida se encargó de convertirme en un ser muy afortunado. Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no, te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final trata que tú te cansas. Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no, te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final trata que tú te cansas. La 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 la